Hola a todos y bienvenidos al canal de La Yoga Tu Vida. Mi nombre es Sara, les doy la bienvenida al canal y hoy les traigo una práctica de yoga para los dolores en la cervical, provocado muchas veces por un mal dormir, por un mal gesto, porque nos pasamos mucho tiempo en una misma posición o simplemente también hay personas que padecen de la cervical. Esta será una rutina bien lenta pero bastante poderosa que todas sus asanas nos va a ayudar a destensar todo lo que es la zona del cuello, de la cervical y los hombros. Para la práctica de hoy tráiganse una loción y una bufanda. Una vez listo les invito a que me sigan, vamos a comenzar. Ok mis yoguis, una vez listo vamos a sentarnos en pose perfecta con nuestras piernas cruzadas y desde ya vamos a poner los glúteos afuera, la espalda recta, pecho hacia adelante y todo el tiempo recto. Sé que ahora puede ser un poco difícil si tienes mucho dolor, pero la práctica es para eso, para aliviarnos y destensarnos. Así que trata de estar recto. Las dos manos encima de las rodillas, cerramos los ojos y vamos a comenzar a observar nuestra respiración, conectar con la práctica. Un momento para nosotros y van a ver que cuando terminemos vamos a estar más renovados. Observemos nuestra respiración y vamos a hacer tres respiraciones bien profunda y llevar todo ese aire nuevo, toda esa nueva energía a la zona de la cervical, del cuello. Comenzamos con la primera respiración, botemos el aire. Una vez más tomamos el aire, botemos el aire. Y por última vez tomamos el aire, botemos el aire. De a poco vamos a abrir los ojos, inhalamos lentamente, las dos manos van arriba, lentamente y al mismo tiempo vamos a ir a mirar las palmas de nuestras manos. Suban las manos, suban los hombros. Si te duele, mirada al frente, descansa y vuelves a intentarlo nuevamente, mirada arriba. Exhalen abajo, lento. Una vez más las dos manos van arriba, vista al cielo, respiren. Exhalen abajo, lentamente. Aquí vamos a llevar la barbilla a pecho, lento. Y todo el tiempo derecho, no se encorben, pecho hacia adelante, hombros atrás. Y aquí si van a sentir ya el estiramiento desde toda la parte de atrás de la nuca, el cuello y la cervical. Relájate. Exhalas, mirada al frente. Nuevamente, barbilla a pecho. Trata de llegar lo más que puedas, tu papilla a pecho para que se estire y se destence toda esa zona. Exhalen, mirada al frente. Vamos a llevar ahora total la cabeza atrás. Te puedes ayudar con tus dos manos, la pones en la cabeza y llevas toda tu cabeza atrás. Recuerda, si duele, te incorporas al centro y vuelvas a intentarlo. En estos momentos, toda esa zona debe estar rígida. Pero todos estos movimientos, mediante la respiración y nuestra concentración nos va a ayudar. Nos devolvemos al centro. Ahora vamos a mirar al lado izquierdo. Recuerden, siempre corrigiendo la postura. Nos devolvemos al centro. Mirada al lado derecho ahora. Mirada al centro. Y ahora vamos a hacer rotación con la cabeza. Bien lento. De igual modo, te puedes ayudar con tus manos a hacer el movimiento. Si por algún momento, en alguna zona te duele, pasas bien lento. Te devuelves al centro, abres los ojos y ahora vamos al otro lado. Esta rotación se siente muy bien. Y te relaja. Ahora vamos a llevar nuestras dos manos a la nuca. Y aquí vamos a llevar toda la cabeza hacia atrás. Y nuestras manos a la cabeza hacia atrás. Y nuestras manos van a hacer soporte. Nos devolvemos al centro. Y vamos ahora a llevar la barbilla bella. Y al mismo tiempo vamos a cerrar nuestros brazos. Tratando de que nuestros codos se junten. Y recuerden todo el tiempo respirando. Nos devolvemos. Aquí vamos a estirar nuestra mano izquierda. La mano derecha agarra el oído. Va hacia el oído. Y al mismo tiempo vamos a llevar la cabeza hacia el lado derecho. Nuestra mano sigue quedando extendida. Y al mismo tiempo, con nuestra postura recta, los dedos de las manos van a mirar al cielo. Y al mismo tiempo, con nuestra postura recta, los dedos de las manos hacia abajo. Y al mismo tiempo, con nuestra postura recta, los dedos de las manos hacia abajo. Exhalen arriba. Intercalamos ahora. Mano izquierda va hacia nuestro oído derecho. Mano derecha extendida. Y muy levemente, la cabeza hacia abajo. Dedos de las manos mirando al cielo. Dedos de las manos hacia abajo. Hacia arriba. Aquí vamos a salir de la posición. Y vamos a ir a cuatro puntos. Nuestros pies quedan semi abiertos. Las manos alineadas. Estiradas los dos brazos. Y aquí vamos a hacer la pose del gato. Barbilla, pecho y la columna va hacia arriba. Aquí se estira aún más. Todo lo que es el cuello, la zona de la cervical. Y toda la columna también. Destensamos los brazos, los hombros. Exhalando lentamente. Vamos a llevar cabeza total atrás. Sintiendo todo el estiramiento. Desde la garganta, el cuello. Respiramos. Batilla, pecho. Arriba la columna. Brazos extendidos. Exhalando abajo. Y la cabeza atrás. Bien. Exhalando abajo. Bien atrás. Por última vez. Barbilla, pecho. Arriba. abajo descansamos vamos a llevar glúteos atrás brazos quedan extendidos y la frente va hacia el suelo pose del niño relajamos si quieren pueden encontrar sus palmas de las manos y llevarla hacia atrás hacia sus hacia su espada y acariciar lentamente todo lo que es el cuello la cervical buena posición para liberar el estrés descansar todos esos músculos están rígidos lentamente vamos a devolvernos hacia arriba y quedamos en diamante aquí vamos a llevar la barbilla al pecho y la columna atrás y brazos extendidos palmas de las manos en la rodilla el pecho se hunde y aquí si van a sentir más aún el estiramiento en todo lo que es la cervical y exhalando lentamente el pecho hacia adelante la cabeza queda atrás pueden hacerlo a su ritmo más lento más suave barbilla al pecho vamos a trabajar exhalen adelante todo el tiempo su respiración va concentrada a relajar ese dolor exhalen patilla pecho y aquí seguimos en pose de diamante voy a mirar un poco para que miren inhalamos las dos manos arriba exhalen lentamente mirada al cielo exhalando vamos a hacer torsión del sabio la palma de la mano derecha queda en la rodilla izquierda y nuestra mano izquierda queda total atrás lo más pegada posible a nuestro tronco y aquí mirada hacia atrás una posición que parece bastante simple pero en estos momentos va a ser muy favorecedora para reparar toda esa zona adolorida va a descensar toda la zona de la cervical así que disfrútenla relájense y vamos a concentrarnos en hacerla correctamente nos devolvemos al centro las dos manos van arriba crecemos hombros arriba exhalando torsión ahora hacia el otro lado palma de la mano izquierda encima de la rodilla derecha y nuestra mano derecha va hacia atrás pegada al tronco y la vista atrás se estira todo el cuello se estira todo el cuello nos devolvemos al centro más arriba y salen abajo salimos de la posición y vamos a sentarnos nuevamente en pose perfecta corrijan la postura inhalen manos arriba crecemos crecemos exhalando vamos a llevar nuestra mano izquierda en la rodilla derecha y vamos a inclinarnos nosotros hacia nuestra pierna derecha la mano derecha queda por encima de la cabeza total extendida y nuestra vista va a quedar hacia el lado izquierdo nos devolvemos manos arriba y ahora vamos a cambiar palma de la mano derecha en la rodilla izquierda y vamos a ir total hacia el lado derecho nos devolvemos y aquí vamos a untarnos la loción que hayamos traído si ustedes trajeron una crema puede ser también un tipo de pomadas que de calor rotamos en nuestras manos calentamos las manos y muy suavemente vamos a hacernos un masaje en todo lo que es la zona de la cervical los hombros y todo el cuerpo muy lentamente muy lentamente y aquí si se siente más agradable luego de todas estas asanas y estiramientos que hemos hecho este masaje nos va a servir muy bien y siempre de masajear hacia arriba y quien haya traído su bufanda se la puede poner en todo lo que es la zona del cuello para dar un poco más de calor y confort y aquí vamos a llevar todo nuestro cuerpo boca abajo para relajar las piernas quedan extendidas las dos manos quedan al lado del cuerpo y todo a su espalda los homópatos hombros cabeza todo queda en el suelo relaja en el rostro relaja en el rostro sientan toda esa sensación de alivio y vamos a hacer tres respiraciones ahora bien profunda como en el inicio y recuerden todo ese aire que vamos a inhalarnos es energía y aire puro que nos va a concentrar en aliviar nuestro dolor así que vamos a respirar tomamos bien fuerte el aire llegamos nuestros pulmones botemos el aire una vez mas tomamos toda esa energía botemos el aire y por última vez botemos el aire respiramos de modo natural vamos a llevar una pierna primero hacia nosotros la otra después cruzamos las piernas agarramos los pies con nuestras manos hacemos el impulso atrás y nos ayudamos a leonitar todo el tiempo recto nos relajamos quien desee puede seguir acostado por un rato más para relajarse hasta que se le alivia un poco mejor ese dolor quien no así que observen su cuerpo relajado después de esta práctica agradezcan a su cuerpo a su mente les agradezco por que hayan hecho esta rutina junto a mi no olviden de suscribirse si es primera vez que ves uno de mis videos dejen sus comentarios que siempre los agradezco y también en la descripción de este video les dejo mis otras redes sociales mi facebook y mi instagram para que me sigan así que nada mis yogis manos frente al corazón tamasté muchas gracias y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima